hola granjeros cómo están bienvenidos una vez más a heyday pili tutoriales yo soy pilar garcía y hoy les traigo noticias acerca de los nuevos paquetes de decoraciones especiales con diamantes destinados para el mes de enero serán activados mañana y harán honor al año nuevo chino estos paquetes de diamantes estarán para la compra desde el 26 de enero y hasta el 2 de febrero a las 8 am de la hora utc en esta ocasión supercell nos sorprende con tres paquetes de decoraciones absolutamente hermosos alusivos como ya les dije al año nuevo chino los cuales serán los siguientes el paquete número uno serán los sobres rojos una hermosa decoración de planta con sobres rojos colgando de sus hojas el color rojo tiene significado muy especial para los chinos ya que es el color de la buena fortuna tradicionalmente los sobres rojos son adornados con letras doradas con mensajes de prosperidad o con símbolos tradicionales de buena fortuna como los dragones chinos el fénix o leones chinos entre otros esta hermosa decoración de buena fortuna tendrá un costo de 5 dólares o el equivalente en tu país y vendrá acompañada de 130 diamantes el paquete número 2 será la linterna de dragón esto es debido a que el festival de los faroles que es tradicionalmente el último día del festival el festival de primavera también es conocido como el festival del año nuevo chino por lo que esta linterna tiene mucho significado además de ser muy hermosa vendrá acompañada de 275 diamantes y tendrá un costo de 10 dólares o el equivalente en tu país y finalmente está el paquete número 3 que será un adorno de abanicos que tradicionalmente trae buena suerte y fortuna para el año que llega esta hermosa decoración viene acompañada con 570 diamantes y tendrá un costo de 20 dólares o el equivalente en tu país decoración ideal para que se reúnan con sus familiares para pedir prosperidad y fortuna para el año nuevo y hasta aquí todos los paquetes de decoraciones especiales con diamantes para este mes de enero recuerda que estos paquetes especiales son decoraciones nuevas y exclusivas y tienen un costo superior ya que además te entregarán diamantes para tu granja si deseas saber más acerca de su tamaño podrás verlas en la granja de gregg personalmente todas me parecen hermosas pero si pudiera escoger sólo una me quedaría con la linterna de dragón para hacer mi propio festival en el pueblo de mi granja y a ti que te parecieron estas nuevas decoraciones cuál de todas te parece la más hermosa si pudieras comprar alguna cuál sería si llegaste de casualidad no olvides suscribirte a este canal y compartir el vídeo con todos tus amigos yo por el momento me despido deseándoles lo mejor que tengan un buen día tarde o noche y que estén muy bien chao chao